FATALITY El 11 de noviembre de este mismo año Bueno, decidí hacer un top 5 Yo sé que es extremadamente difícil hacer un top sobre esta consola Porque todos la tenemos en el corazón Y la nostalgia es muy grande Seguro me van a llover aquí piedras Voy a tener que empezar a esquivar los golpes que me lancen Con este top 5 que voy a hacer Pero bueno, también ayúdenme Si tienen un top distinto, me ayudan Yo soy Getro, arroba elvisogamer88 en Twitter Lo mismo en Instagram Me escriben por allí Y también hacen su top 5 en Facebook Vicio Gamer FM Otra cosa es que también esto va para el canal de YouTube Bueno, en el número 5 del top 5 de los juegos para la NES De los mejores juegos para la NES Tengo a Castlevania 3, Dracula's Curse Y es un juego increíble que marcó mi infancia En ese juego nos trasladamos a la Europa de 1476 ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esa Europa? Bueno, estaba siendo amenazada por Drácula y sus discípulos Y teníamos que ponernos en la piel de Trevor Belmont Ajá, acompañados de una sacerdotisa y un pirata Y bueno, teníamos que acabar contra este malvado Este malvado personaje de Drácula Y de verdad que era un juego grandioso Súper largo Gráficamente avanzadísimo Así que no se lo pueden perder la oportunidad de jugar este Castlevania 3 Para Nintendo NES En el número 4 Ajá, ¿Quién más? Está ahí Metroid lanzada en 1986 Y es que era un juego Súper, súper, súper novedoso en su momento Porque encarnábamos como un robot Hacíamos el papel de un robot Y cuando... Yo sé que esto va a ser un spoiler Pero al final del juego nos dábamos cuenta De que era una chica Pero nadie nos decía en el juego que esto era así Íbamos recorriendo todos los laberintos y disparando con Samus Pero no sabíamos que era una chica Teníamos que acabar con una raza de piratas espaciales En una aventura galáctica que nos llevaba por varios planetas Donde había que explorar bastante También recuerdo que su banda sonora era grandiosa Es una de las cosas que más recuerdo Así que no te puedes perder Metroid lanzada en 1986 En el número 4 para NES Si tienes un NES Seguro tienes que haber jugado el número 3 Y el número 3 es nada más y nada menos que Contra Lanzada en 1988 Basado en los arcades En los arcades de Contra de Konami Y que llegó al NES con una adaptación increíble Porque tenía unos graficazos Yo recuerdo haber tenido como 3 años En la primera vez que vi Contra Ya estaba fuera de mi época Pero se veía genial todavía Y impresionante Impresionante Teníamos que avanzar de los escenarios Saltando, disparando Y además tenía una opción de 2 jugadores Que si conectábamos al otro control jugábamos con nuestros panas Y eso era para morirse de la risa Y bueno, era un juego que potenciaba eso Jugar juntos el cooperativo, el multijugador Y yo creo que nadie lo ha olvidado En el número 3 está Contra Bueno, en el número 2 Está el juego favorito de muchos El juego favorito de muchos Y es nada más y nada menos Que Super Mario Bros. 3 Lanzada en 1988 Y es que es una aventura espectacular Porque nada más recorrer estos mundos Y los colores Una de las cosas que tenía el NES Una de sus limitaciones más grandes del NES Era su paleta de colores Aquí fallaba mucho Por eso Sega siempre se burlaba de Nintendo En este aspecto La paleta de colores lo hacía perder bastante En los juegos Pero Mario Bros. 3 Mandó eso al demonio Era impresionante Cómo se veía ese juego gráficamente Y los mundos Cada mundo Era eso Era eso Era un mundo Era un universo distinto Era genial Las plataformas estaban mucho mejor hechas Que las de Mario Bros. 1 Todo estaba pulido Creo que este es uno de los mejores juegos De todos los tiempos En mi opinión En mi opinión Tenía power-ups nuevos Como la habilidad del mapache El traje de rana Buceábamos Buceábamos con toda libertad Había muchas posibilidades de explorar Esto es un juego inolvidable De verdad Que en el número 2 Super Mario Bros. 3 Queda en la memoria En la memoria De todos Porque lo que aportó este juego Para las plataformas Y para el futuro De los videojuegos Fue muchísimo Ajá Y en el número 1 En el número 1 En el sitial de honor Mi juego favorito De Nintendo NES Es The Legend of Zelda Lanzado en 1987 Y es que ya han pasado Más de 20 años Desde que salió este juego Pero Es algo raro El sentimiento Es algo raro Porque Recuerda Yo recuerdo Que la primera vez Que te insertabas Zelda En el Nintendo No sabías Que tenías que hacer Era un mundo Totalmente nuevo Era como La vida Cuando eres un niño Y Miyamoto Quería Que eso Quedara plasmado En el juego Además de poder Colocarle tu nombre A un personaje Algo totalmente Revolucionario En 1987 Y salir A explorar A conocer A caminar Y encontrarte Con que Ese pequeño niño Iba a ser El salvador De su tierra El salvador Del mundo Te daba Como una Como una lección Que yo jamás Voy a olvidar Porque empezabas Sin herramientas No tenías Las armas No tenías Las habilidades Para enfrentar Tal cantidad De jefes Ni de maldad Ni del mundo Pero lo ibas a aprender Lo ibas a aprender Por tu cuenta Tenías que descubrirlo Y cuando llegabas Al final Eras otra persona Si estuviera aquí La chica gamer Verónica Me iba a decir Bueno que exagerado eres Pero no 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 Es verdad El reino de Hyrule Estaba vivo Estaba abierto Para todos Y teníamos que derrotar A Ganon Y salvar a la princesa Zelda Era la primera vez Que veíamos a Link También En este mundo de fantasía Y bueno De verdad que The Legend of Zelda Es un juego Espectacular Un juego Grandioso Y Yo les Yo les Yo le doy El número uno Como mención honorífica Creo que queda Super Mario Bros 1 Que para mi El juego Yo creo que es uno De los juegos O el juego más importante En la industria De los videojuegos Porque fue el que lo cambió Todo Fue el ejemplo De muchos Y todavía sigue siendo El ejemplo De muchos Todavía dan clases Sobre videojuegos Con Super Mario Bros 1 Super Mario Bros 1 Lo voy a dejar Como mención honorífica Por ser Tan importante Y por abrir El mercado De los videojuegos De verdad Shigeru Miyamoto Un señor Genio En su momento Ajá Ajá Así quedó este conteo Espero que se lo hayan vacilado Si ustedes tienen uno distinto Acuérdense De dejarlo en las redes sociales Arroba El Vicio Gamer 8 8 En Twitter Instagram Lo mismo El canal de Youtube El Vicio Gamer Y en Facebook Somos Vicio Gamer FM